Es un día de celebración, estamos inaugurando lo que es el edificio en donde se conformará la academia, la primera academia de formación continua y permanente para los funcionarios del INISA. INISA tiene 1800 funcionarios en las diferentes áreas, se los va a capacitar. Estamos empezando por los de trato directo, que son aquellos que están en contacto día a día, acompañándolos a las diferentes actividades a los adolescentes. En INISA les llamamos educadores, esos funcionarios son el modelo de adulto más cercano, que tiene el joven, así que tiene que transmitirle determinados valores, disciplina, límites. Es una tarea muy específica en la que queremos profesionalizar. Sabemos que vivimos momentos muy cambiantes, las leyes cambian, cambian las realidades, hoy tenemos el crimen transnacional organizado que está en nuestro país, así que tenemos que estar actualizándonos permanentemente y la formación a los recursos humanos, que son el corazón, el motor de cualquier organización, de cualquier institución, nos parece fundamental tener este espacio donde puedan desarrollarse, seguir creciendo, motivarse y estar actualizados. El edificio fue un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las obras que hemos hecho en el INISA en estos años han sido todas a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La academia en sí es una idea que surge de la administración anterior, sin embargo entendimos que había que concretarla y bueno, este es un día muy especial porque estamos concretando lo que es el edificio, este espacio hermoso, nuevo, moderno, en el que van a tener para compartir y para, como decía recién, profesionalizar la tarea que realizan ante los adolescentes, que repercute directamente en lo que es el proceso y en ejecutar la medida socioeducativa porque el vínculo que tengamos con ellos es lo que hace transformar sus vidas y que entiendan que el delito no es un camino válido y que van a volver a la comunidad a estar entre todos nosotros como ciudadanos de bien.